Sergio, encuesta, encuesta es la palabra cable. Muy bien, Sergio. Para recolectar información, el primer parámetro que ustedes deben hacer es hacer una encuesta. Ustedes recolectan información haciendo una encuesta. De esa manera. La primera forma de recolectar información es realizando una encuesta. ¿Y cómo se realiza una encuesta? Pues consiste en obtener información directa. Consiste en obtener información directa a través de un cuestionario o una entrevista. A través de un cuestionario o una entrevista. ¿Qué significa eso? O una entrevista. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, sí, lo que acabo de decir. Si ustedes preguntan cuántos años tienen la edad de los estudiantes de grado octavo, ¿qué hacemos? En este caso estamos preguntando de forma directa mediante una entrevista. ¿Cómo sería con cuestionario? Que yo generara un cuestionario y que ustedes escribieran, tengo 10 años, tengo 20 años, tengo, bueno, 20 años no, tengo 15 años, tengo 13 años. Entonces, eso sería en forma de cuestionario. Pero en forma de entrevista es que yo te pregunte a ti directamente, Sergio, ¿cuántos años tienen? Estoy haciendo una encuesta directa en forma de entrevista. En cambio, cuando yo pregunto una encuesta en forma de cuestionario, es cuando yo genero un cuestionario y las personas me van contestando a mano. Ya preguntando a todos una vez. De forma escrita, de forma escrita. Como una evaluación, estilo de evaluación. Entonces, en este caso, una encuesta, ustedes escriben los datos de esa encuesta y la entregan. Eso sería en forma de cuestionario. Y en forma directa de entrevista sería cuando yo te pregunto de manera verbal, ¿cuántos años tienes, Sergio? Y tú me dices 15. ¿Cuántos años tienes que decir más? 15. 15, yo adiviné. Otra manera de recolectar información para ustedes, ¿cómo sería? Aparte de la encuesta. Aparte de la encuesta. ¿Cómo dicen? Por ejemplo, un ejemplo. Yo digo, yo voy a hacer, voy a recolectar información. Y yo digo, estudiantes que tienen los ojos verdes. Bueno, aquí. O sea, yo. Verde, sí, usted. Yo. Creo que el único que tiene los ojos verdes es Daniel. Se lo estima. O azul. No me acuerdo. Pero yo digo, estudiantes que tienen los ojos verdes. ¿Cómo hago la profesora que está recolectando información para definir quién tiene los ojos verdes? ¿Por medio de qué? Mirando a los estudiantes. Mirando a los estudiantes. Muy bien. ¿Y eso cómo se llama? No mirar, sino de manera más. Observar. Observar. Muy bien. Ese es el que está muy pilo el día de hoy. Observar. O sea, que para recolectar información, también utilizamos la observación. Observación. Utilizamos la observación. ¿Consiste en obtener información? ¿Consiste en obtener información? Obtener información mediante un registro visual, o sea, mediante la visión. Mediante un registro visual. De lo que ocurre en una situación de red. De lo que ocurre en una situación real. Entonces, vamos a resumir. Resumimos. Recolección de información lo hacemos por mediante dos formas. Mediante dos formas. Por una encuesta que puede ser escrita o de manera directa, o sea, en forma de entrevista, que yo pregunto en forma verbal. O por observación. Como lo dijo Sergio, o lo dijo creo que Sara, mirando, haciendo un registro visual, podemos generar una recolección de información. Sin necesidad de consultar a nadie. Dime, Sergio. No hay otra forma de hacer así. No hay otra forma. Solamente esas dos únicas formas. En forma de encuesta, que es escrita, o en forma de entrevista. La informática, pero sí. La informática. ¿Cómo así que la informática? Pues, digamos, en este tiempo, o no en este, sino cuando ya estaba todo el mundo en casa, que no salía nadie, también se podía hacer, digamos, no sé, recolectar información. Pero tú lo hacías mediante una encuesta. Tú lo hacías mediante una encuesta. Tú generabas un cuestionario, tú generabas un cuestionario y preguntabas. Por ejemplo, ¿cómo recolectamos la información de las personas que les dio COVID en Zipaquirá? ¿Cómo hacen eso? Ellos hacen una encuesta. Mediante, mediante que a veces les preguntan de manera de entrevista, o sea, llaman por teléfono. Oiga, usted tuvo COVID, ¿qué síntomas tiene? Ta, ta, ta. O, en unas entidades, por ejemplo, cuando usted va al hospital, o cuando ustedes van al colegio. Ustedes van al colegio. ¿Les dio COVID? No. ¿Este ha tenido síntomas? No. ¿Ha tenido fiebre? Tal. Que no sé qué. Ese tipo es una, es tipo de encuesta. Informático, lo que sea, es tipo de encuesta. ¿Por qué razón? Porque tú puedes, te pueden preguntar a ti de manera directa, llamando, o sea, hablando contigo en forma de entrevista, o te preguntan a ti mediante un cuestionario. Pero fue una pregunta. No, ¿qué? Por decir, creo que era una encuesta que hicieron a nuestros papás el año pasado, que se nos querían enviar virtual o presencial. Exactamente, eso es una recolección de información. Es de tipo cuestionario. Eso es tipo cuestionario. Encuesta tipo cuestionario. Porque ahí sacaron un dato de cuántos padres quieren que los hijos entren en alternancia, cuántos no. Eso es una encuesta, es una recolección de información tipo encuesta. Pero tipo cuestionario. No entrevista porque nos llamaron a sus papás y ni hablaron directamente con sus papás. Generaron un formulario de Google y les preguntaron por ahí. Tipo cuestionario. ¿Qué? Ordenación de datos. Listo. Ahora sí voy a llamar a lista mientras que ustedes terminan de copiar y vemos lo de ordenación de datos. Ah, profe, yo soy refleja copiar. Yo me imagino que sí entendiste, ¿no? Sí, profe. Ya podemos ir copiando, profe. Sí, claro. Profe, le hace falta la R. Mientras, en donde... Ordenación. Ah, sí, gracias, mi amor. Gracias por decir. Listo, ahorita voy a llamar a lista. Profe, sí, es grabando. Ahí sí, gracias. Miras con eso. Hablando de ordenado. Hablando de orden. ¿Cómo ordenamos datos? Lo vamos a hacer mediante el conteo. Nosotros, ¿cómo hacemos mediante el ordenamiento de datos? Mediante el conteo. ¿Y cómo realizamos un conteo? Lo hacemos mediante una enumeración de objetos de una colección. Nosotros realizamos un conteo mediante la enumeración. Cuando nosotros colocamos, decimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, estamos haciendo un conteo. Entonces, un conteo es la enumeración de una colección. De una colección. Listo, un conteo es la enumeración de una colección. Cuando nosotros enumeramos algo en específico, estamos realizando un conteo. Y ese conteo me permite ordenar los datos. En este caso, vamos a definir qué son datos. ¿A qué nos referimos como datos? Los datos. Los datos. Los datos son el resultado de una medición. Resultado de una medición. Todavía no copian, por favor. Me faltó un conteo. De una medición. Todavía no copian. Y el valor es el número asignado a la variante. Número asignado a la variante. A la variante. Pero como tal, ¿qué es ordenación de datos? Ahora sí, nosotros ordenamos datos. Lo dijeron al principio. ¿Mediante qué? ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Esto lo vas a mandar al grupo? Sí, yo ahorita lo mando. Realmente, ¿cómo ordenamos los datos? ¿Quién me dice cómo ordenamos los datos? ¿Mediante qué? Lo dijeron al principio. Mediante. Tráficos. Tráficos. Muy bien. Mediante tablas. Mediante tablas. Ordenamos datos con manejo de tablas. Manejamos tablas. Así estamos ordenando datos con manejo de tablas. La única manera en estadística como tal de ordenar un dato como tal así en específico es utilizando tablas. Se ordenan los datos de acuerdo con una característica en común. Bueno, se ordenan los datos de acuerdo con una característica. De acuerdo con una característica. De acuerdo con una característica. Así ordenamos los datos. Mediante una característica. En este caso, tenemos conceptos de conteo. ¿Cómo ordenamos esos datos? Realizando un conteo. O sea, enumerando la colección. Datos. ¿Qué es datos? El resultado de la medición. Y el valor es el número asignado a la variable. Entonces, en este caso, ¿cómo ordenamos los datos? Lo dijo Valeria mediante tablas. Con manejo de tablas. Con eso ordenamos los datos. Por favor, copia. Y ahorita esto lo voy a mandar al grupo de todas maneras. Y vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a hacer un ejemplo. ¡Gracias! Gracias.